¿Cómo se ha hecho el diagnóstico preoperatorio? Mira, el diagnóstico preoperatorio a través de la clínica y a través de la imagen se tenía el diagnóstico clínico y radiológico de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, estuve en comunicación con el Dr. Básquez, con el Dr. Díaz, planeamos el procedimiento y le he colocado un injerto de él mismo. Él se autodonó un tendón, bueno, un par de tendones, que transforman el injerto en un injerto muy poderoso que sustituye al ligamento cruzado anterior original. Entonces, el resultado posoperatorio inmediato es muy satisfactorio. Logré recuperar la estabilidad al 100% de la rodilla y ya, bueno, empezar su proceso de recuperación. Mira, las estadísticas y las recomendaciones prácticamente unánimes hablamos de seis meses para ya estar haciendo un deporte intenso profesional. Primero necesitamos que el tendón se una al hueso. Eso es un proceso llamado tenodesis y en el caso de una autodonación más o menos lleva seis semanas. Ya con eso estamos con un injerto más seguro y empezamos ya a ser un poquito más intenso. Entonces, hay que llevar por partes sin precipitarnos, que al final de cuentas lo importante es que llegados los seis meses para su regreso, pues uno regrese... Gracias.